Son Goku, el héroe y protagonista de la serie animada del mismo nombre, es un extraterrestre de la raza Saiyajin. Es un cultor de las artes marciales y a lo largo de los numerosos capítulos de la serie, se enfrenta a diversos enemigos muy poderosos de otros planetas, que tienen que destruirlo a él y también acabar con la vida de la tierra. Pero acaso este solo es un personaje de caricaturas o un personaje de la vida real. Por eso en este video te mostraré 8 son Goku reales, captados en cámara y vistos en la vida real. Número 8 Este es el mejor avistamiento de Goku hasta la fecha. Se dio en medio de un tsunami, desastre natural, que sucedió en Japón por el año 2014, donde se llega a visualizar algo blanco sobre el aire volando a gran velocidad. Si ves bien, te darás cuenta que es Son Goku, pero otros discrepan y dicen que es Broly volando por los aires. Pero realmente, más se parece a Goku, pues como vemos, parece que estuviese con su nube voladora. Pero tú que crees, ¿era Son Goku o Broly? Número 7 Este video se difundió rápidamente, donde todos llegaron a ver un objeto luminoso, el cual sobrevolaba a gran velocidad por el cielo. Y al parecer este video fue grabado en los Estados Unidos y al no haber respuesta coherente de lo que sucedió, muchos dicen que es Goku volando desde la tierra hacia otro planeta. Número 6 Número 5 Número 5 Número 6 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 Tal vez recuerdan que el 13 de noviembre del 2017, un meteorito destruiría la tierra. Este hecho no se llegó a concretar, ya que fuimos salvados por Son Goku. Como verás en estas imágenes, se ve como Goku llega volando y logra sacar de su rumbo al meteorito en pequeños pedazos antes de impactar sobre la tierra. Dale like si crees que esta historia es real. Número 2 Esta gran luz de color azul se llegó a grabar desde un aeropuerto donde no encontraban respuesta alguna a lo que veían. Todos asombrados buscaban alguna respuesta coherente, pero no daban con ella. Hasta que logran entender que lo que veían en el cielo era Son Goku que volaba sobre los aires, el cual era el causante de la luz azul que vemos en el video. Número 1 Este video fue grabado por un guardabosques a las 5 de la tarde, donde se ve una luz que descendía de los cielos hacia unos árboles en un bosque de Argentina. El hombre pensaba que sería algún tipo de juegos artificiales o un relámpago, hasta que llega a notar que al disminuir la velocidad de su vuelo, se asemeja mucho a la silueta de Goku. Y hasta aquí el video de hoy. Comenta cual de estos videos te parecieron los más increíbles. No olvides que yo soy CrossBlogs y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!